Y en el fondo se ve la rayita que todas las tardes me suele arrullar La humare de mi jacalito que se extiende por todo el trigal Y en el fondo se ve la rayita que todas las tardes me suele arrullar La humare de mi jacalito que se extiende por todo el trigal Y en el fondo se ve la rayita que todas las tardes me suele arrullar La humare de mi jacalito que se extiende por todo el trigal